Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Tráfico ZP-0338 Pero se fue de filo La mujer de 62 años lamentablemente había fallecido Fue tal el impacto que no resistió las lesiones El lesionado de la motocicleta con uniformes del Cidralaga Un joven de aproximadamente 25 a 30 años de edad Fue trasladado en condición grave a recibir atención al puesto de socorros La señora Viviana Ramírez fue identificada por su hijo Ángel Israel Sandoval El cuerpo de la señora quedó tirado sobre la carretera Saltillo El cruce de la calle José María Martínez En la colonia Villas de Guadalupe en Zapopan La oscuridad de la carretera Saltillo Fue uno de los factores principales para que la mujer fuera arrollada Que lamentablemente falleció Reporto para Tráfico ZMG Armando Villarreal Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano